La noche del martes, tres pescadores que se encontraban realizando su labor en Playa Vicente, en Juchitán de Zaragoza, fueron alcanzados por un rayo durante una tormenta eléctrica que se registró en la zona. Debido a esta situación, perdió la vida de forma instantánea Octavio Toledo Canseco, de 56 años de edad, en tanto que los sobrevivientes Kevin Rodríguez, de 19 años, y Nicandro Juárez, de 45 años, con gran esfuerzo pidieron ayuda, por lo que fueron trasladados al Hospital Macedonio Benítez Fuentes. Fueron apoyados por policías municipales quienes les ayudaron al traslado, para que recibieran la asistencia médica correspondiente ante la fuerza de la naturaleza que se registró en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Además, personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó como conocimiento de los hechos ante la tragedia acontecida que cobró una vida, mientras que provocó lesiones de consideración en otros dos. Los hechos consternaron a la comunidad y principalmente a los pescadores que realizaron labores para ayudar a sus compañeros y para alertar a otros que se encontraban realizando sus actividades en alta mar para evitar una nueva tragedia. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos confirmó que, tras las fuertes lluvias y tormentas eléctricas registradas en la Agencia Municipal de Playa Vicente, en el municipio de la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, se reportó una persona fallecida y dos más heridas por alcance de un rayo. Las personas fueron identificadas como pescadores y por estos hechos. La dependencia continúa recomendando a la población en caso de tormentas eléctricas, evitar ser el punto más alto en un área abierta, mantenerse alejado del agua, también de objetos que conducen electricidad como tractores, cercas metálicas, motocicletas, cortadoras de césped y bicicletas. En un bosque, buscar refugio en un área baja, nunca debajo de un árbol. Por último, se exhortó a atender las indicaciones de protección civil y capitanías de puerto, así como de mantenerse informados de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales. Reporto para Noti13, Iván Castellanos.